Música 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 La salida, la salida, la salida. Ya, ya. Ya salido, ya salido. No, 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 no. Me he pulido bajo, me voy a dar. Cuadro, cuadro, cuadro. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 es uno el que está, cuantos hay, cuantos hay aquí, ahí está. ¿Sí? 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Eso es como un miembro! ¡Aquí está la pierna! ¡Aquí está la pierna! ¡Vamos! ¡Qué buena, pero querido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seis! ¡Vatro! ¡Verdad! ¡Aquí está la pierna! ¡Seis! ¡Siete! ¡Dale, ¿qué se está haciendo?! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí es uno y uno y uno y uno! ¡Otro! ¡Otro! ¡Cállate cabrón! ¡Aquí es uno! ¡Cállate cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate cabrón! ¡Cállate! ¡Ven a secar! ¡Ven a secar! ¡Bien! ¡Ven a secar! ¡Ven a secar! ¡No! ¡Olo! ¡Hey! ¡Ya! ¡Yis han de muerto que les pones para nada! ¡No sé! ¡Ya! ¡Suu! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dice que ya! ¡Que voy a dar un! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Échale pinche! ¡Pare con ellos! ¡No, no, no! ¡Que no aguanto! ¡Me voy a rendir! ¡No! ¡Ese tío ya estaba pasando! ¡Suscríbete! 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 ¡Échalo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Échalo! ¡Ya! 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 Vamos, vamos, vamos! ¡Robin! ¡Institut! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Bravo! ¡Finales 3! ¡Bien, bien! ¡Vamos! Quedaste, que lo que pasara en una de estas luchas, que ganaras, o que ganaras, ahora si vamos a echarnos al campeonato Reconozco eres, son buenos, me encuentro aquí tu mano, buena pareja, yo tambien tengo una buena pareja para luchar Pero que haces una mano a mano, tu y yo solitos, si nadie se veta, a luchar, a la tira, a la tira Me ganaste, lo reconozco Nunca me has perdonado también, estas de acuerdo? Eres un más perdedor, pero, ok, ahi esta la, ahi esta el lepo, habla con el empresario y dice que si adelante, no con él Miren, yo soy un mejor perdedor, pero tu no eres un buen ganador, porque necesito reconocer lo que ganaste No necesito reconocer lo que hiciste Porque yo sepa que también mira, la gente que lo tiene que reconocer, es la gente que se va a pasar Pero ahi esta, dentro de hoy, dentro de ti, en la arena que quieras, no tengo miedo Gracias Gracias